¿Cómo puedes dormir aquí rodeado de tanta basura? Me acomodo, no, pues ya estoy acostumbrado, porque yo antes me dormía en los basureros, cuando yo era chico, me tapaba con pedazos. Te apoyará la economía de la familia mexicana, al reducir el costo de la luz y el gas. ¿Cuántas promesas no cumplidas? Tantas verdades no dichachas. Y que paguen por matarme y contarles la verdad, porque llevo 21 años viviendo en la ciudad. Esperando algún día poder progresar, que yo estudie una carrera. Usted me dirá, no todos tienen suerte, nací pa' no esconderme los gritos de mi gente. Hoy se escucharán, no pienso detenerme, tapachula presente y el tonto presidente. Hoy se esconderán, sabe de lo que hablo, millones al banco, al pueblo robando, matarlas callando. Fuera el PRI, fuera el PAN, cuidado los de blanco, ya me vienen a cagar. A pedirme cota de lo que hoy se venderá, guerra sucia con palabras, también puedo conversar. Familias con progresa extrema y ustedes gastando de más, no me puedo controlar. De la nave y el dolor, hoy me vine a desahogar en este tema. Aderra, yo no pido justicia, el juzgado está mal. Lo que pido es libertad de mi gente y de mi pueblo, al que quieren engañar. Con despensas y con ropa comercial, con despensas y con ropa comercial. Somos la voz del pueblo al que nadie escucha, fuimos la sangre derramada de gente que lucha. Las letras son balas y el micro revolución, solo tú puedes salvar al mundo de la corrupción. Somos la voz del pueblo al que nadie escucha, fuimos la sangre derramada de gente que lucha. Las letras son balas y el micro revolución, solo tú puedes salvar al mundo de la corrupción. Solo tú puedes salvar al mundo de la corrupción. Sangre derramada de mucha gente inocente, se ha perdido la conciencia, muy pocos somos valientes. Alzamos luz por el pueblo, por los que aún no se atreven, se conforman con el pan y circo que los entretiene. El gobierno es solo un títeré, no llegará a la cúspide, dejamos que se burlen, se ríen de las costumbres. Hay que ver todo con nitidez y que nadie se olvide que en aquel pase de lista faltaron 43. México en pleno contraste, nada fuera de lo actual, pues vuelven a una estatua maravilla nacional. Mientras niños en la calle luchan por sobrevivir, trabajando de sol a sol para poder subsistir. En memoria de esta pata, Pancho Villa y otros miles que iniciaron la revolución, militares civiles. Hoy nos toca alzar la voz, hacer valer nuestros derechos y se vuelve necesario apuntar la escopeta al pecho. Somos la voz del pueblo al que nadie escucha, fuimos la sangre derramada de gente que lucha. Las letras topalas del micro revolución, solo tú puedes salvar al mundo de la corrupción. Somos la voz del pueblo al que nadie escucha, fuimos la sangre derramada de gente que lucha. Las letras topalas del micro revolución, solo tú puedes salvar al mundo de la corrupción. Solo tú puedes salvar al mundo de la corrupción. De la corrupción. De la corrupción. De la corrupción. Gracias por ver el video.